¿Eres de los que odia, pero así profundamente odia, cuando alguien les dice lo que tienes que hacer? Bueno, si eres de los que no les gusta que les digan lo que tienen que hacer, si eres de los que odia eso, entonces esto es para ti. Porque resulta que ese sentimiento que odia cuando alguien te dice lo que tienes que hacer y te da mucha rabia y no te gusta, resulta que luego se convierte en un sentimiento de culpa y luego te autocastigas por ese sentimiento. Porque dijiste, ¿por qué no le hice caso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa cuando alguien te dice, te quiere dar un consejo, cuando alguien quiere lo mejor para ti? Pero estás loca, no entiendes, no entiendes. Esto está muy delicado, muy delicado. Usted sabía que nosotras las mujeres somos muy llamadas de nuestro parecer, más tercas que una mula. Mi mamá me decía, mija, usted es más terca que una mula. Es una expresión muy paisa, es una expresión muy colombiana, pero mi mamá me decía, usted es terca como una mula. A usted no le gusta que le digan nada. Eso decía mi madre de mí. Y claro, ya entiendo, ya entiendo por qué mi madre decía eso de mí. ¿Por qué? Hola, buenos días, Lupita. ¿Por qué mi mamá decía eso de mí? Porque yo tuve que convertirme en una persona terca como una mula. Esa es la expresión, terca como una mula. Esa es una expresión muy panza. Me decía, mija, voy a poner aquí, mija, mija, mija. Estoy hablando a lo paisa, a lo colombiano, a lo medellín. Mija, usted sí es muy terca. Es terca como una mula. ¿Qué es una mula? Una mula es un animal. Es una mezcla entre yegua y no sé qué burro y entonces la mula no tiene hijos. En fin, es un animal que es terco como una mula. Es un animal muy terco y es un animal muy difícil de amaestrar. De amaestrar. Esa es la palabra. Siempre he sido así. Que me critican o dicen algo y yo de una alborotada, dije, soy terca como una mula. Exactamente. Listo. Ok. Así me dicen a mí. Mucho cuidado y vamos a trabajar eso porque eso tiene doble, doble, doble efecto. Vamos a trabajar eso y es algo que realmente es demasiado, demasiado delicado. Primero, ayúdenme a compartir este video. Voy a compartirlo en mi fanpage. Creo que el video lo hice desde mi... Desde mi... Ok. Mi fanpage. Compartir, 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 compartir. El problema es grave. Este es un problema grave. Mira, hay veces, hay veces me pongo a mirar y yo digo, ¿qué es lo que yo tanto investigo? ¿Qué es lo que tanto estudio? Y voy a dar primero el tema. Lo que vamos a hacer es, como siempre me van escribiendo en ese momento, así como lo estás haciendo Vanessa, hola Lupita, hola a Norma Viviana, hola Andrea Salazar, hola a todos los que van llegando, pero me voy a concentrar en el tema y luego de que dé el tema, ustedes me van, a la medida que voy haciendo el tema, ustedes me van escribiendo y al final entonces leo, aunque de pronto a veces doy la mirada a lo que me están escribiendo, pero lo que yo quiero realmente es enfocarme donde tú pones tu enfoque, donde pones tu atención y donde pones tu atención, tú creas. ¿Qué es el futuro que tú quieres crear? ¿Qué es lo que tú quieres crear, María Inés? Mira, yo quiero crear una mujer feliz. Yo quiero crear una mujer que tenga entendimiento, que tenga razón. Quiero crear una mujer que sea equilibrada, en el centro del equilibrio está la paz. No muy espiritual, pero no muy terrenal. No muy buena, pero tampoco muy mala. No muy ogro, pero tampoco muy pendeja. No muy, usted es el que manda, pero tampoco yo no soy la que mando. Yo tampoco quiero tener el poder, porque el poder me hace mala. Porque cuando yo exagero en mi poder, ay, no, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy brillante, es que usted a mí no me puede decir nada, porque ¿sabe qué? Y se me sale lo fiera que yo soy. Porque soy una mujer brava, muy brava. Soy muy brava, lo reconozco y lo acepto. Me confieso. Entonces, tengo que aprender a creer que yo soy una mujer violenta cuando me violentan. ¿Por qué? Porque tuve que crear una coraza. Yo tuve que crear una coraza. ¿Te acuerdas, Lupita, de la coraza de que hablábamos de una tortuga? ¿Qué es una tortuga por dentro? Es una babosa. Insegura. Miedosa. Es una babosita, que cualquiera la pisa y la mata. Pero ¿sabes por qué la tortuga tuvo que crear esa coraza para poderse proteger? Porque o si no, moría. Porque o si no, su mamá la podía matar. En esos días me vi una película así, que la mamá era esquizofrénica y casi mata a la niña. Y la golpeó tan duro. No recuerdo el nombre de la película. Siempre les digo que me voy a acordar de los nombres de las películas y no me acuerdo. Ay, ¿cómo se llama la película? Se las debo. Una mamá esquizofrénica que casi que mata a la niña. No la quería y no quería a la niña y cuando la veía la castigaba y le pegaba. Y le pegaba tan violento que un día casi la mata y la enterró dentro de una arena. Dentro de una harina, perdón. Una harina. Y al final el papá la rescató. Entonces, es muy, muy peligroso, mujeres. Y a mí me da miedo en este momento porque las mujeres estamos tomando una actitud de violencia. Una actitud de agresividad. Una actitud de no me diga usted a mí nada que yo sé. Esa soy yo. Te estoy hablando desde lo que yo soy. Y luego cuando veo que la situación no era así, digo, Uy, no, yo lo que hice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Y me viene el pecado. Y me viene la culpa. Y me viene el gran maestro que es la culpa para yo corregir el error. Pero, pero, lo que pasa es que ¿de dónde viene esa terquedad? Yo tuve, mi mamá me decía, vos sí sos terca. Y me miraba así como, como, como en estado de, de así. Ay, pero es que vos sí sos terca, querida, vos sos como una mula. Aún no se te puede hablar porque ahí mismo te enojas. Y yo decía, pero es que de mi mamá no era fácil. Y yo tenía que ser así porque, porque, porque era la manera de descenderme. Pero mi mamá ya se murió, ya no está. ¿Por qué sigo siendo terca como una mula? ¿Y por qué sigo teniendo esta actitud? Esta actitud me hace sufrir, esta actitud me hace, me hace llorar. Esta actitud no es buena para mí. ¿Por qué los hijos son tercos? ¿Por qué son tercos? Porque han tenido que crear corazas para poder sobrevivir. Y fuimos tan violentas cuando éramos, cuando los niños estaban chiquitos, que ya no nos hacen caso. Y crearon la coraza y dijeron, mi mamá que se vaya para la mierda. Y mi mamá que alegue lo que quiera. Yo sigo aquí. Entonces, ¿para dónde se van? Ahí van esa, es donde se van para las drogas. Ahí van esa, es para donde el alcohol. Ahí van esa, es donde buscan las gangas. Ahí van esa, es donde buscan los grupos, los jóvenes. Porque dicen, soy mamá o en mi casa no me entienden. Siempre quiere tener la razón mi mamá. Entonces, ¿yo qué hago? Me vuelvo igualita a ella. Entonces, ¿qué hago? Me vuelvo igualita a mi mamá y me vuelvo terca como una mula. Porque más terca que una mula soy yo. Esa soy yo. Entonces, yo necesito trabajar en mí. Porque mi mamá ya no está, mi mamá ya se murió. Entonces, ¿yo por qué sigo actuando de la misma manera que actuaba cuando era chiquita y por qué actúo con la misma manera con mi esposo, con mi hijo, con mi amiga, con mis alumnos? Es que usted a mí no me puede decir nada porque es que yo sé lo que sé. Yo no sé lo que sé. Yo no tengo la última palabra. Yo tengo que aprender a tener humildad. Yo tengo que aprender a tener humildad, pero no sé qué es humildad. Entonces, ese sentimiento de culpa lo aprendiste de tus ancestros. Ese sentimiento de culpa viene porque aquí yo tengo la lista. Yo no me lo estoy inventando. Por eso vuelvo e insisto en la lista de lo que te estresa y en la lista de lo que consideras que es un pecado. Voy a, a ver, yo no me estoy inventando que yo soy terca como una mila, como una multa. Yo no me estoy inventando que, vamos por pasos. Eres de los que odia cuando alguien les dice lo que tienen que hacer. No me lo estoy inventando. Yo lo tengo en mi lista y aquí dice, quiero tener el control. Yo siempre quiero tener el control. Yo siempre quiero tener la razón. Yo siempre odio tener jefes. Pero soy la peor jefe del mundo. Odio que me controle y soy la manipuladora más grande del mundo. Ay, Marimeida, ¿usted se está diciendo todo esto? No me digas. Sí, hay que tenerle miedo a las mujeres bravas. Y vamos a tener que hacer un trabajo muy delicado. Porque nosotras estamos, nos estamos violentando. Y estamos siendo mujeres que queremos tener el control. Mujeres que no queremos tener jefes. Mujeres que no queremos que nos digan nada. Y tampoco es así tanta la situación. Tenemos que manejar el equilibrio. En el centro del equilibrio está la paz. Entonces, es importante que nos demos cuenta. Esta es la lista. Es importante que te des cuenta cuál es la lista de tus pecados. Pecado es odio cuando alguien me dice que tengo que hacer. Eso es una lista de pecados para mí. ¿Por qué? Porque cuando estaba chiquita, mi mamá siempre me dijo que tenía que hacer. Mi papá siempre me dijo que tenía que hacer. En la escuela siempre me dijeron que tenía que hacer. Entonces, ¿qué somos? Unos niños reprimidos. Unos niños angustiados. Unos niños en esta posición. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi foto? Miren. Soy un niño. Soy una niña en esta posición. Creo que se me hizo la niña mía. La otra que me puse a escribir en otro, en otro, en otro. Voy a buscar a mi niña en una posición. ¿Qué se hizo? Ay, mira, no la encuentro. Se me perdió la niña. Ay, no la encuentro. Miren esta niña. Esta niña se siente sola. Porque se siente sola. Porque tiene un programa de autocontrol. Y cuando usted quiere controlar todo. Y cuando usted odia lo que le dicen los demás para su bien. Entonces usted dice, no es así. Tira todo y se queda sola. Y vuelve a su programa de abandono. Te estás autocastigando. Te estás autocastigando. Entonces, hay muchos programas. Hay muchos. Hay muchos. Pero hoy estamos trabajando. Odio que alguien me diga lo que yo tengo que hacer. A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Yo siempre quiero tener el control. Y nosotras las mujeres estamos con esa actitud. Y creo que yo reconozco, acepto, me confieso, que soy parte de esta generación donde hemos creado mujeres violentas, donde hemos creado mujeres que no quieren que les digan nada y que sean tercas como una mula. Y que entonces por eso estamos separadas, por eso no tenemos familia, por eso no nos aguanta ningún novio, por eso no hay una familia. No hay familia, porque yo fui la primera que me separé del papá de mi hijo y dijo, a la mierda, ¿cuál papá de mi hijo? Yo no me voy a sacrificar por mi hijo. Lo hice porque en ese momento era lo mejor para mí y para mi hijo. Sin embargo, tuve que aprender a vivir y mi esposo me dice, es que a usted no se le puede hablar, es que usted es cerca como una mula. Y yo digo, respiro profundo y lo escucho y lo miro y le digo, ok, yo te escucho. Ok, yo escucho. Ok, mi amor, tienes la razón. Ok, me voy a quedar callada. Ok. Ok, o sea, y lo saturo tanto que se vuelve un conflicto. Entonces, exactamente, Vanessa, he aprendido que nadie tiene la verdad absoluta. No siempre tienes la razón, Vanessa. No siempre tienes el control, Vanessa. Hay veces, Vane, que no tenemos el control y tenemos que aprender, ¿ok? Entonces, primero, reconozco y acepto. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer hoy? ¿Vamos a hacer un ejercicio? Exactamente, las mujeres tenemos que aprender a quedarnos calladas. Las mujeres tenemos que aprender a tener el control. No de los demás, a tener el autocontrol. Porque cuando yo odio que alguien me diga lo que tengo que hacer, yo estoy mal. Es como si cuando alguien me escribe algo que a mí no me gusta, entonces yo lo insulto y yo me enojo. No. Entonces, ¿qué tipo de mujeres estamos siendo? ¿Qué tipo de mujeres nos estamos, en qué tipo de mujeres nos estamos convirtiendo? Esa mujer viene de sus ancestros y quiero leerles algo. Mira. Todo es posible, sí. Todo es posible, sí. Puedes inventar tu futuro, sí. Sí lo puedes hacer. Yo estoy convencida de que yo lo puedo hacer. Déjenme, yo tomo agua. Usted, a mí no me diga nada, que yo sé. Usted, a mí no me diga nada, que yo sé. Usted, a mí no me diga nada, que yo sé. Y resulta que entonces, perdemos. Porque a lo que tú resistes, persiste. Porque a lo que, con lo que tú luchas, continúa. Yo me callo, voy callando, no digo nada, pero cuando exploto, exploto. Mal. ¡Claro! Gladys, entonces, eso, somos una bomba. Somos una pólvora. Somos unas, unas, unas cosas muy horribles. Y luego viene el sentimiento de culpa y luego quedas así. Autocastigo. Te autocastigas. Te autocastigas. Y cómo te autocastigas quedándote sola, como lo dijimos ayer. Si hago algo que no me gusta, hago algo, después me siento pecado, me siento en culpa. Y cómo me siento sola. Y vuelve y se repite el círculo vicioso. Voy a leerles algo que me parece que es muy importante hacerlo. La atención como activador de memoria celulares. Donde tú pones tu atención, pones tu energía y donde tú pones tu energía, crías. Resulta que si yo tengo la atención en este problema de que odio que alguien me dice lo que tengo que hacer. Entonces, ahí está mi atención. Entonces, ahí está mi atención. Entonces, vamos por partes. Me van diciendo si lo van entendiendo, si van comprendiendo lo que les estoy diciendo. Y me van escribiendo, si te comprendemos. Y luego yo, entonces, ya leo todo. ¿Listo? Para yo enfocarme. Porque donde yo pongo mi atención, pongo mi energía. ¿Dónde voy a poner mi atención? En el video. Eso es atención. ¿Ok? Voy a poner mi atención en el video. Listo. Voy a leer. Dice, la atención como activador de memorias celulares. Entonces, ¿cuál es la frase que hoy estamos trabajando? La frase que hoy estamos trabajando dice, eres de los que odian cuando alguien les dice lo que tienen que hacer. ¿Quién es esa? Yo. Alzo la mano, me presento y me pongo en la fila. Esto se llama, reconozco, acepto que yo tengo este pecado. El pecado que tengo es que yo me enojo cuando alguien me dice que tengo que hacer. Que yo me enojo y que si alguien me dice lo que tengo que hacer, exploto. Listo. Esa soy yo. Afirmo. Me quedo. Entonces, voy a leer. La atención es el primer paso para la activación de memorias celulares. Si quieres, inventar tu futuro a partir de lo que eliges ser hoy. Hoy quiero crear nuevos programas neuronales. Para yo crear nuevos programas neuronales, tengo que dejarle de prestar atención a ese pecado. ¿Sí me entienden? A ver. Quiero saber si me lo comprenden porque esto está muy delicado. Muy delicado. Muy delicado. ¿Dónde está mi hoja? A ver. Yo tengo dentro de la lista, el estrés te está matando. Dentro de la lista del estrés tengo algo que dice que yo siempre quiero tener el control. ¿Sí? Que yo odio que me digan que tengo que hacer. O sea, que yo no tengo jefe. Porque si yo no tengo jefe, es porque yo odio que alguien me diga que tengo que hacer. ¿Eso es bueno o es malo? En este momento, ese es el punto. ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, resulta que el enfoque mío, mi programa inconsciente, está activando esto y dice, yo odio cuando alguien me dice que tiene que hacer. Entonces, cuando alguien me dice lo que yo tengo que hacer, ¿yo qué hago? Activo el sistema de alerta. Y entonces, ¿qué digo? Alerta, alerta, María. Y me está en peligro. Porque para ella, cuando alguien, cualquier persona, sea buena o sea mala, no importa, me dice lo que tengo que hacer. Yo, mi mente inconsciente, mi cerebro rectiliano, mi programa, creó un programa de autoprotección y él cree que la van a castigar. Entonces, él tiene que actuar. O huir o atacar. Y entonces, ¿yo qué hago? Ataco. ¿Por qué? Porque yo huía de mi mamá. Huía de mi papá. Yo no los atacaba, aunque una vez fui grosera, muy grosera. Pero yo huía de ellos porque eran mis padres. Pero ahora no huyo de nadie porque ya me salté esa brecha. Entonces, me convertí en una mujer violenta. Me convertí en una mujer que no se le puede decir nada porque al mismo dispara. Entonces, vamos hasta ahí. Vamos hasta ahí. Listo. Me vas diciendo si lo comprendí, no lo comprendí. Y si no, escríbeme que no entendiste. Dice, la atención es el primer paso para la activación de nuevas memorias celulares. Si quieres inventar tu futuro a partir de lo que eliges ser, debes crear nuevos patrones neuronales en lugar de viajar por los viejos caminos. ¿Qué pasa cuando yo creo esto? Cuando yo creo esto, yo sé que estos son caminos neuronales viejos. Pero yo los saco a la luz y los puedo ver y los puedo observar. Quiero tener el control. Odio que me digan lo que yo tengo que hacer. Entonces, nada más el hecho de tenerlos escritos y de tenerlos a mano y de reconocerlos y de aceptarlos, ya cuando alguien llega y me dice lo que yo tengo que hacer, yo mejor voy a respirar profundo, tomo agua, me paro, tengo contacto con la tierra, toco la tierra, y digo, ok. Les voy a enseñar esta frase que uso mucho. No hagas nada, no digas nada, que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada, nada, nada. Esa frase, se la saben todos aquí en mi casa. Yo respiro profundo y yo digo, no hagas nada y mi esposo contesta, no digas nada y mi hijo dice, nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque nos aprendemos a conocer. ¿Por qué? Porque aprendemos a identificarnos que nos dispara. Porque aprendemos a identificar que eso me dispara y entonces yo voy a tener el autocontrol porque voy a crear nuevos caminos neuronales en lugar de viajar por los viejos caminos. Las neuronas no se quiebran. Usted no puede romper los patrones. Son programas que ya están inconscientes. El problema es que cuando yo tomo, el problema es que cuando yo me paso de la raya, entonces ya me desequilibrio porque el programa vuelve y se hace cargo de mí. ¿Entienden? O cuando no tiras drogas o cuando hacemos cosas que no están bien, entonces se nos pierde el control, se nos pierde el equilibrio. ¿Qué quieres que copie? ¿La frase? La frase, la frase. Lo voy a copiar. A ver. ¿Cómo fue? Se me fue. ¿Cómo fue que dije? Espérate. Voy a respirar profundo y lo voy a hacer porque yo ya lo tengo como programa, ¿ok? Entonces yo ya me estoy programando. Esto se llama reprogramación. Reprogramación y esto es neurocuántica. Y dice así. Respiro profundo. Tomo agua. Toco la tierra. Toco, me paro. Toco tierra. Toco tierra. Toco tierra. Toco la tierra. Y digo. No hagas nada. No digas nada. Que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo y al mismo tiempo sea y al mismo tiempo que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta, perfecta espada. Nada, nada, nada. Escribí con los ojos cerrados. Me concentré en mi espíritu y hice un programa y anclé un programa. Ok, y cierro. ¿Saben qué me pasa? Ok. A ver cómo me lo escribí porque lo escribí, tuve que llamar a mis memorias. A ver. Reprogramación neurocuántica. Respiro profundo. Tomo agua. Toco la tierra. Respiro profundo. Toco agua. Ay, 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 se me bajó esto. ¿Qué es esto, Marimilda? Se me subió la blusa. Hago, hago el ejercicio. No hagas nada. No digas nada. Que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada, nada, nada. Esa frase la estoy usando hace 15 años o más. Creo que hace por ahí unos, sí, por ahí unos, más o menos unos 16 años hace que estoy usando esa frase porque yo soy violenta, lo reconozco, lo acepto. No me gusta que me digan nada, por eso no tengo jefes. Esa estaba escondida, yo estaba escondida, o sea, me escondo y el problema es que esa personalidad sale cuando yo tomo y me paso de tomar y me paso y entonces o cuando no digo nada, me quedo callada, me quedo callada, me quedo callada y después exploto y eso es malo porque entonces quedarse callada, 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 entonces tampoco funciona. Entonces vamos a hacerlo por partes. Hasta ahí, ¿les queda claro? esa reprogramación neurocuántica, respiro profundo, me encantó esa frase, mira cómo me quedo de linda, ¡ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Esa es Marimelda! ¡Esa es Marimelda! Reprogramación neurocuántica. Estamos creando nuevos caminos neuronales. Dejemos de pelear con los viejos. Este es el viejo. No voy a pelear con él. Reconozco y acepto que soy brava. Reconozco y acepto que yo quiero tener el control. Reconozco y acepto que odio cuando alguien me dice lo que tengo que hacer. Esa soy yo, ¿ok? Lo acepto. ¿Es bueno o es malo? Depende. Por eso he sobrevivido porque o si no todo el mundo me comiera y todo el mundo haría conmigo lo que le diera la gana. Entonces me ha defendido. Me mantiene viva. Y pude sobrevivir a la violencia que fui cuando estaba niña y cuando estaba pequeña. Pude sobrevivir a esta violencia. ¡Listo! Hasta ahí lo tienen claro. ¿Es bueno o es malo? Gladys. Gladys, no. Gladys, es bueno porque pudiste defenderte. ¡Despacito! No te digas cosas al oído para que te digas en tu oído ¡Despacito! ¡Despacito! ¿Qué o, papi? Hola. Estoy haciendo el video. Estoy haciendo el video. Ah, ya me voy a poner la cabela. Bueno. A ver. Entonces. el programa de que odio cuando alguien me dice lo que tengo que hacer lo tengo identificado. ¿Para qué es que nosotros hacemos esto a lápiz, a colores y para qué hacemos todas estas cosas que en el grupo gracias a todas porque pusieron la foto de su niña interior y pusieron las cosas que les duele y hay muchas cosas. Yo tengo como 33 programas incrustados en mi inconsciente que hacen que me dispare. Tengo 33 programas. ¿Cómo les parece esta fiera que hay aquí presente? Ok. Entonces. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema funciona de la siguiente manera. Primero lo identifico en el papel y lo voy a tener en una... Yo les dije que hicieran esto. No sé si lo hicieron. compré un autorretrato... ¿Cómo se llama? Un portarretrato pero lo que voy a hacer es que voy a poner mejor esta niña. ¿Sí? Para que esta niña sea la que esté aquí. Mejor voy a poner esta. Voy a cambiarlo. Listo. Lo voy a hacer ahorita para no llevarme más tiempo. Entonces lo que quiero es que tengan un portarretrato donde ustedes se puedan ver el inconsciente cuando ustedes hacen consciente lo que está en el programa guardado, en el programa oculto. Ya ustedes pueden controlarlo pero no tienen que controlar a lo que alguien... Como el problema es este. Eres de los que cuando alguien les dice lo que tienen que hacer entonces como alguien te está viendo algo que tú tienes y que tienes muy guardado tú lo que haces es que explotas pero cuando tú lo tienes en la sala de tu casa y cuando entra alguien le dicen es que a María no se le puede hablar mi esposo ya lo sabe mi hijo ya lo sabe mi papá ya lo sabe entonces cuando yo cuando respiro y digo no hagas nada no digas nada entonces mi esposo contesta nada nada y mi hijo dice quédate callada un silencio mudo y todos hacemos la frase y no pasa nada y entonces yo le digo ok yo voy a prestarte atención y me voy a dar cuenta y me quedo callada eso no es tan perfecto o sea eso se requiere años de estudio años de autoconocimiento y años de autoaceptación cuando ustedes me están colocando la foto en el grupo privado que nosotras tenemos es porque están reconociéndose eso es lo mejor que ustedes pueden hacer las que no lo han hecho por favor me lo colocan porque estamos aprendiendo a identificarnos yo lo estoy haciendo ya público porque ya pude trascender esta niña porque ya la pude conocer ya pude ir hasta su interior y quien sabe que más cosas tendré guardadas que no han salido a la luz a lo mejor en la medida en que voy trabajando van saliendo a la luz entonces cierro cierro con esto y es la atención como activador de memorias celulares no puedes recordar nada si no prestas atención el contacto humano es irreemplazable reinventate conecta tu mente con el corazón fíjense una cosa que es muy importante que quiero que sepan el contacto humano es irreemplazable ¿se oyeron? ¿dónde está? el contacto humano es irreemplazable está científicamente comprobado el contacto humano es irreemplazable es irreemplazable cuando una persona odia que alguien le diga lo que tiene que hacer tiene un problema grave grande no siempre tenemos la razón no siempre todos lo sabemos eso lo usamos como un programa para mantenernos vivos pero yo ya tengo 52 años y no tengo por qué seguir actuando con ese programa que me está haciendo daño porque el contacto humano es irreemplazable yo quiero tener a mi papá yo quiero tener a mi hijo yo quiero tener a mi esposo yo quiero tener a mis amigas yo quiero tener a Gladys de amiga yo quiero tener al grupo y yo no soy la que tengo la razón siempre en el grupo porque lo único que nos hace felices es el contacto humano lo único que te hace feliz es el contacto humano la soledad es un castigo he dicho caso cerrado ahora me hacen el favor y me dicen que aprendieron porque yo he aprendido muchísimo con esto estoy aprendiendo mucho 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 con esto cierro cuéntenme que aprendieron voy a leer lo que escribieron y esto es muy interesante definitivamente yo no entiendo esta gente buenos días bueno vamos a ver que aprendieron cuéntame que aprendiste voy a leer lo que escribieron es que el problema es que no sé ay bendito bendito a mi Dios no puedo leer no puedo leer ¿dónde estás corazón? ¿dónde estás corazón? ¿dónde estás corazón? quiero leer quiero leer quiero leer quiero leer señorita del vallén se va jando de ese autocontrol de ese control que tienen ok señorita del vallén se va ya ok ahora sí voy a empezar a leer a ver si puedo aquí bueno buenos días Lupita mi Lupe bella bella y hermosa a ver voy a poner esto aquí mejor para ver lo que ustedes me están leyendo me están escribiendo porque tengo un problema que en este no lo puedo pero en este sí a eso tengo estos recursos ok dice vamos a voy a empezar a leer desde el principio hasta el final hola Lupita buenos días ¿cómo está mi muñeca hermosa? Vane dice siempre he sido así me critican o dicen algo y yo de una alborotada soy terca como una mula pero ya ahora estoy aprendiendo a que me resbale y sí que es bacano bueno entonces Vanessa ¿por qué eres terca como una mula? porque cuando estabas chiquita tu mamá te criticaba mucho tu papá te criticaba mucho tu abuela te criticaba mucho tus hermanos te criticaban y empezaste a crear una coraza y empezaste a crear algo para defenderte pero en este momento ya no lo necesitas entonces vamos a hacer un trabajo de ahí estás activando las memorias celulares son programas que ya no te sirven entonces vamos a soltarlos voy a a decirte en este momento Vanessa vamos a hacer un si lo puedes hacer conmigo en este momento Vane me dices si lo puedo hacer contigo o si no entonces yo continúo leyendo y ahorita cuando vea lo que me escribes hacemos el ejercicio listo Vane necesito que me escribas Marimelda vamos a hacer el ejercicio para para lo que se corta no son los programas lo que se corta son los programas ancestrales vamos a pedir vamos a pedir permiso a las abuelas y a los antepasados que son los que no son los que no nos dejan quitar ese programa es un programa que hay que es un programa ancestral y que es un programa que está en la memoria entonces vamos a trabajar eso déjame ahorita te te doy un ejercicio listo bueno terca como una mula listo quien es terca como una mula la primera soy yo terca como una mula no es bueno ser terco como una mula ya no lo necesitamos más tomo agua respiro profundo tengo el control de mi respiración sabes de lo único que tienes que tener control Vanessa es de tu respiración respiro profundo suelto ese es el único control de resto nada que tenga que tener control afuera nada ok perfecto bueno Vanessa buenos días no me gusta que me digan lo que tengo que hacer esas somos todas las mujeres que estamos aquí estamos programadas de esa manera igual igual a mí no me gusta yo quiero crear una mujer honesta consigo misma exactamente yo quiero crear una mujer honesta consigo misma esa es la mujer que yo quiero que sea honesta consigo misma una mujer que sea honesta que se pueda ver estos son mis defectos son parte de mi vida y me han mantenido viva pero ya no lo necesito más ya esto es una mujer honesta estos son mis defectos estos son mis problemas ya no lo necesito más vamos a hacer un ejercicio ¿quieren hacer un ejercicio ahorita? al final listo perfecto dice dice Iván Iván Hernández yo quiero crear una mujer honesta consigo misma exactamente exactamente bueno un día mujer brava si es uno un problema las mujeres somos bravas y entonces no nos gusta que alguien nos diga lo que tenemos que hacer y eso es un problema porque nos volvemos violentas y no es así estamos mal Vanessa si yo soy brava es ah imagínense cuántas bravas hay aquí cuenten a ver identifíqueme las bravas cuántas bravas hay María Imelda es brava Lupita no sé si es brava que está muy calladita hoy cuántas bravas hay cuántas bravas hay a ver Vanessa Adriana Lourdes Gladys Liz Cecilia Diego hola Diego cómo está mi Diego mi Diego hermoso tan lindo María Chávez en el centro del equilibrio está la paz gracias trataré de aplicarlo ay esa frase también me gusta gracias María por escribirla en el centro del equilibrio está la paz no muy buena no muy tonta y no muy boba pero tampoco muy brava y tampoco muy muy violenta por favor en el corazón en el centro es donde nosotros tenemos que permanecer cómo permanezco en el centro controlando lo único que tengo que controlar es la respiración simple 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 respiración y agua toquen tierra respiración agua y toquen tierra no más no le busque buenos días mujer brava Vanessa dice yo soy brava Vane qué miedo de ti Vane yo también lo acepto pero me puse esa coraza exacto veámoslo de esa manera nos pusimos esa coraza para podernos defender nos pusimos esa coraza para poder sobrevivir porque teníamos una madre muy violenta esto viene de las madres esto viene de las madres criticonas esto viene de las madres alegonas esto viene de las madres abusadoras esto viene de las madres criticadoras esto viene de los padres abusadores los niños tienen que crear una coraza para poder sobrevivir y se van por el mundo con esa coraza y estamos dañando la sociedad pero no lo sabíamos yo tampoco lo sabía apenas lo estoy aprendiendo entonces me puse esa coraza pero me ha servido para no dejarme montar de nadie pero ya entendí que debe ser inteligencia y no a la defensiva exactamente exactamente es correcto así debemos de aprender por favor esa coraza es buena es la que te me han tenido viva pero ya más allá vamos a hacer el ejercicio al final vamos a hacer el ejercicio igual igual a mí buenos días mi aldeana hermosa que cumplió años ayer la princesa más hermosa como apareció el angelito divino el modelo a seguir siempre será lo contrario a lo que me dieron como ejemplo en la casa exactamente Iván entonces ese es un modelo a seguir es el ejemplo o sea estamos siendo fieles a quienes a los antepasados estamos siendo fieles a quien a las abuelas estamos siendo fieles a quien a la como le parece la abuela cuando llegaba y te criticaba y te decía que tenías que hacer y que no tenías que hacer entonces cuando alguien te lo dice se te recuerda a tu abuela trae la memoria de las abuelas y necesito trabajar con las abuelas ok hola como estas Adriana Adriana cuéntame dice tu comentario trate que raro cerrar a donde que estoy haciendo yo aquí hola buenos días dice Adriana hola como estas pero porque me sale esto no entiendo que raro bueno no se que pasa he aprendido a que no a nadie tiene la verdad absoluta exactamente he aprendido a que nadie tiene la verdad absoluta nadie la tiene yo no la tengo yo solamente estoy viendo una parte de mi verdad puede ser que otra persona diga Marimelda eso no es pecado Marimelda eso no es así Marimelda no no es así no siempre tengo la razón aló hola que mi amor y en mi vida que pasó que mi hijo denme un segundito que es una emergencia no 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 yo no hago que mi hijo no 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 qué Gracias. ¿Fue una emergencia? Ok. Tomé agua, Maribel, da control del estrés, gestión el estrés. Hola Gladys, ¿cómo estás? Buenas tardes. Las mujeres tenemos que aprender a quedarnos calladas. Y el problema es que las memorias de las abuelas, y aquí voy a llamar a mi abuela. Voy a llamar a mi abuela, o pedir permiso, dice, quiero que se aprendan también esta otra cosa. Le voy a decir a mi abuela, querida, a mi querida abuela. Voy a llamar a mi abuela. Dios mío, ayúdame, señora, ayúdame, señor, que la verdad no es fácil esto, esto no es fácil, esto es un proceso. A ver, María Imelda, por favor, María Imelda, ¿dónde estás? Estoy, es que son tantas cosas. Tranquila. Ok. Primero, lo que vamos a hacer en este momento es que quiero pedirle permiso a mis antepasados, este es un ejercicio que tenemos que hacer, y es pedirle permiso a las abuelas, porque lo que está pasando ahora con las mujeres es muy delicado. ¿Por qué? Porque la mujer siempre fue desvalorizada, porque la mujer siempre le dijeron, quédese callada, váyase para la cocina y siga cocinando, usted no hable, usted no opine, que usted no tiene razón, usted no vota, usted no hace nada, y la mujer siempre fue calladita, se ve más bonita. Calladita se ve más bonita, calladita se ve más bonita, el hombre es el que tiene la razón, usted tranquila. Y entonces resulta que aparecí yo, aparecimos estas madres modernas, y dijimos, un momentico que aquí los hombres ya no mandan más, aquí ustedes se van para la mierda porque aquí se acabó. ¡Qué miedo! Y tomamos la rienda y nos separamos, y fuimos capaces de separarnos. ¿Quién es separada aquí? ¿Qué mujer de ustedes es separada? Yo soy divorciada, yo soy separada, yo soy una mujer que me he divorciado, me he separado, y no me da pena ni me da vergüenza, y es una realidad. Y resulta que todos los amiguitos de mi, todos los amiguitos de mi hijo que tienen 22 años, todas las mamás son separadas. Y entonces creamos ya algo, rompimos algo de nuestras abuelas, pero con violencia. Porque dijimos, no voy a repetir la misma historia de mis abuelas, no voy a repetir la misma historia de mi mamá, no voy a repetir los mismos programas. ¿Y qué hicimos? Entonces, separarnos, ¿es bueno o es malo? No importa, rompimos con patrones. ¿Pero qué pasa ahora? Que en el inconsciente continuamos con esos patrones. Entonces yo tengo que, yo tengo que decirle a mis antepasados, a mis ancestros, tengo que decirle a mi abuela. Y vamos a ver qué le vamos a decir a mi abuela. Ustedes me pueden escribir de pronto la frase que yo le diga a mi abuela, si son tan amables. Ok, vamos a hacer esta frase, respiren profundo, tomen aire, tomen agua, si se les sacó el agua vayan y traigan más agua. Es más, voy a traer agua porque ya se me acabó el agua. Despacito. Científicamente comprobado, el agua y la respiración son las mejores técnicas de relajación. Ahorita pongo reggaetón, ahorita pongo música. Bueno, querida abuela, querida abuela, queridas abuelas, esto va para las abuelas. Querida abuela, Raquel, ay, se me olviden el título y los apellidos. Querida abuela Raquel Álvarez Cardona y querida abuela Raquel Morales Arango. Sé y reconozco y acepto que tengo programas que ustedes han incorporado en mí. En este momento les doy gracias, gracias por darme la vida, gracias por existir, porque sin ustedes yo no podría estar acá. Sin ustedes yo no podría existir, sin ustedes no existiría. Gracias. Gracias. Con darme la vida, para mí es más que suficiente. Honro su trabajo. Pero en este preciso momento, yo quiero de corazón, y te pones la mano en el corazón, y los pies en la tierra, yo quiero de corazón cortar con todas esas energías negativas de control que los hombres ejercieron sobre mí y sobre ti, sobre todos mis ancestros, sobre todas las mujeres. Quiero cortar con todo ese control que los hombres han tenido sobre nosotras las mujeres. rompo con esas memorias de dolor que me unen a la culpa, al pecado, a la soledad, a la depresión y a la muerte. rompo con esas memorias que me llevan a la soledad, que me llevan a la depresión y que me llevan a la muerte. Ya, basta, ya, ya, corto con esas memorias. Yo estoy preparada para sanarme en este mismo momento. Yo estoy preparada para sanarme en este mismo momento. Y, anclo, eso se llama anclaje, necesito que mi abuela cortar con esa energía negativa. Son energías negativas. Son energías que no nos están sirviendo y son de las abuelas. Porque las abuelas fueron muy maltratadas. Porque las abuelas fueron muy violentadas. Porque a las abuelas siempre les dijeron, no diga nada, no diga nada. Pero ya, ya nosotras no necesitamos esa energía. Mañana les quiero hablar de la energía femenina y la energía masculina, que yo la he tenido que desarrollar y todas las hemos tenido que desarrollar. Porque, Gladys, tú tienes que tener una personalidad masculina, pero, 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 es necesaria para poder sobrevivir. Pero no quiere decir que nosotras seamos las que tengamos la razón. Porque, o si no, recuerden la frase. Esta frase la voy a escribir también. Oh, my God, es que son tantas cosas. No, el contacto humano es irreemplazable. Muchachas, el contacto humano es irreemplazable. Está científicamente comprobado, mediante estudios científicos, ya lo dije, está científicamente comprobado que nuestro cerebro, cuando se siente solo el peor castigo de un ser humano en la soledad, el peor castigo de un ser humano es la cárcel, acuérdense. ¿Dónde se llevan los delincuentes? A la cárcel. Es más, ni la muerte es el peor castigo, porque la muerte es una liberación. Pero, claro, si me muero en estado de depresión y me suicidio, ahí voy a quedar ese en un astral que qué miedo. O sea, esa parte no la quiero ni pensar ni tocar. Listo, continuemos. Me cuentan cómo les pareció el ejercicio. Dice, aprendí que nadie tiene la verdad absoluta. Por aquí dice, solo pasaba a saludar. Bueno, muchas gracias. Las mujeres tenemos que aprender a quedarnos calladas. Liz Colón, hola mi princesa hermosa. Gladys Dallas dice, yo me callo, voy callando. No digo nada, pero cuando exploto, explota mi, exploto mal y me siento, claro, te sientes mal, entonces es mejor no explotar. Vamos a ir trabajando eso, Gladys. Dice Gladys que sí, por no decir las cosas que no me gustan, me las guardo y después, es así, como dices, me autocastigo. Claro, porque tú tienes un autocastigo, tú tienes una automanipulación, tú tienes un autoflagelación. Claro, pero bueno, ya lo vamos aprendiendo. Gracias por compartir con nosotras. Vane Muriel Gómez dice. Ayúdame. Es que se cortó, entró una llamada. Ok. Entonces, dice Gladys, dice, bueno, sí Gladys, te entiendo. Bueno, sí, eso he estado viendo. Ahora bien, saber cuándo quedarnos calladas y no guardarnos las cosas, yo creo que es aprender cómo hacerlo de manera adecuada. Vamos a trabajar eso también, Vanessa. Vamos a ver si aprendamos a comunicarnos. Aprendemos a comunicarnos. Esa es la palabra, aprender a comunicarnos. No, es decir, no tiempo, no, no tiempo. Gladys dice que yo también. Gladys dice, sí, comprendí. Vanessa dice, cópialo en tu muro, me gusta mucho. Ya lo copié, creo que lo copié. Sí, escribe esa frase. Así la anoto. Aprendas en esas frases, aprendansela y reprogramen su mente. Bueno, ya se las copié, reprogramación neurocuántica, respiro profundo, tomo agua, tomo tierra, toco tierra y digo, no hagas nada, no digas nada, que en silencio modo sea tu escudo, al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada, nada, nada. Y así vamos sacando todos los trapitos al sol. Perfecto, acepto, perfecto, acepto. Vane dice, sí, me he defendido y sabes que eso lo adopté por el bullying y me ha servido mucho. Solo estoy aprendiendo a canalizarlo de una mejor manera. Exactamente, Vane. Entonces, el bullying era cuando eras chiquita. Pero ahorita ya se acabó el bullying. Ya te estás haciendo bullying. Tú te haces autobulling. Ya, ya te acabalo. Bueno, ya Gladius dice cierto. María Chávez y Lupita y dos personas más se unieron. Hola, Lupita. ¿De dónde está Lupita? Lupita, ¿usted dónde está Lupita? Que usted no me ha hablado nada hoy. ¿Qué es lo que se llama Lupita? Lupita, yo te extraño, Lupita. ¿Dónde estás Lupita? Martín Hernández. Hola Martín, ¿cómo estás? Mariana Flores. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¡Ay! Apareció Lupe. ¡Ea! María, mija. Hola, no te escuché. Tuve ocupación, pero veré la repetición. Ah, bueno, eso sí, Lupita. Me alegra. Gladys dice que nada ni nadie es perfecto. Exactamente. Nada ni nadie es perfecto. Yes. María L. Chávez, en el centro del equilibrio está la paz. ¡Ay! Me encanta esa frase. En el centro del equilibrio está la paz. En el centro del equilibrio. No tan buena, no tan buena, ni tampoco tan mala, tan mala. Manténgase en el centro. Y si nos mantenemos en el centro, nos mantenemos en el equilibrio. Y si nos mantenemos en el equilibrio, vamos a ser felices y vamos a comer perdices. Y vamos a ser unas mujeres divinas, preciosas, hermosas. Y vamos a ser unas bellezas, pero eso es un proceso. Son muchos los programas que tenemos internos. Dice, Gladys Dahl dice, ser terco es ser caprichosa como un niño. Eso no entiendo. Ser terco es ser caprichoso como un niño. Exactamente. Lo que pasa es que cuando estabas chiquito, te hicieron tanto bullying, como Vanessa lo dice. Te mandaron tanto, te exigieron tanto, te castigaban tanto, que ya es un programa que si alguien te dice algo, tú disparas como si fuera pues como a él. Entonces, tenemos que aprender a que un niño dentro de mí, que es caprichoso, y un niño con pataleta, que no le gusta que le diga nada, pero que ya está bien, que ya no se tiene que defender tanto. Ese es el aprendizaje, Gladys. No sé si lo puedes entender así. Ok, Gladys dice, yo soy caprichosa cuando quiero algo, lo quiero. Bueno, ya no sé si eso es ser bravo. No, Gladys, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, yo soy caprichosa, yo soy terca como una mula, ¿ok? Pongámoslo así, listo. Yo soy caprichosa, yo soy terca como una mula. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. Porque si yo voy a ser caprichosa, para yo aprender a conocerme, y para yo aprender a autoaceptarme, y para volverme terca como una mula y diga, no, es que yo voy a ser feliz, y yo voy a ser feliz, y yo voy a ser feliz. Y yo voy a ser feliz, donde mete la cabeza, por ahí la saca, donde mete la mano, por ahí la saca, es terca como una mula. Bueno, eso me sirve, Gladys. Pero lo voy a canalizar en el sentido de que quiero mi felicidad, quiero mi salud, quiero amarme, y me voy a obsesionar para amarme, y me voy a obsesionar para quererme, y me voy a obsesionar para valorarme, y me voy a obsesionar para valorarme, y me voy a obsesionar porque mi vida la quiero, una vida feliz. Hoy colocaste algo que me pareció muy bonito en el grupo de WhatsApp, y colocaste, yo no quiero ser joven, yo lo que quiero es ser feliz, yo no quiero no envejecerme, yo lo que quiero es que estas arrugas sean arrugas pero de felicidad, yo lo que quiero es que tenga arrugas pero de alegría, de entusiasmo, de ganas de vivir, yo lo que quiero es trascender la depresión, yo lo que quiero es vivir en paz, yo lo que quiero es vivir feliz, pero me voy a volver terca, y ese autocontrol lo quiero manejar, pero en ser una mujer completamente feliz. Hasta ahí, Gladys, ¿lo pudiste entender? Jamás me detengo y como siempre he luchado, sola no escucho a nadie, sigo mi pensamiento. Perfecto, Gladys. Entonces, si estás obsesionada por ser feliz, lo vamos a hacer, vamos a ser mujeres locas, pero por felicidad, vamos a ser mujeres locas, pero de alegría, vamos a ser mujeres locas, y vamos a convertirnos en un imán, porque somos un centro de familia, vamos a hacer esto, un imán, donde vamos a tener los hijos que quieran estar con nosotras, donde vamos a tener un esposo que quiera estar con nosotros, donde vamos a tener unas amigas que quieran estar con nosotros, donde vamos a tener un papá que nos quiera, donde vamos a tener, y vamos a convertirnos en esto, en un imán, que es diferente. Entonces, usemos la terquedad para convertirnos en un imán y poder tener una sociedad, poder tener un grupo, porque la mayor felicidad del ser humano, está científicamente comprobado, es la compañía. ¿Sí o no, papá? Uno solo es muy duro. Los viejitos solos se mueren antes de la edad por la depresión. La depresión te lleva a la muerte. Mira, la soledad te lleva a la depresión y la depresión a la muerte. Esto es un programa. Esto es un programa. Mucho cuidado, mucho cuidado. Dice, jamás me detengo y como siempre he luchado sola, no escucho a nadie, sigo mi pensamiento. Perfecto, puedes continuar con ese programa, pero para ser obsesionada, para ser feliz. Sí, me pasa con mi abuela y mi madre. Ya lo he entendido un poco. Bueno, me alegra. Gladys dice, yo separada y divorciada. Bueno, ya somos dos. ¿Cuántas separadas y divorciadas hay? Exacto, no repetir patrones. Exactamente. Vamos a aprender a trabajar a no repetir los patrones de las abuelas. Correcto, exacto, no repetir patrones. Es correcto. Sí, se me aguarán los ojos, ¿vale? Porque se me aguarán los ojos. Cuéntame, ¿qué pasó, mi muñeca hermosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se me aguarán los ojos? El contacto humano es irreemplazable. Mira, si nos programamos de esa manera, yo creo que el programa sería este. El contacto humano es irreemplazable. Me gusta esa frase, la voy a escribir. El contacto humano es irreemplazable. Irreemplazable es con Z, ¿cierto? Yo creo que sí. Pero si no me equivoqué, sorry. Ok. Dice, el contacto humano es irreemplazable. Es cierto, femenina y masculina. ¿Quieren que trabajemos la energía femenina y masculina? ¿Qué les parece ese tema? ¿Les gusta? ¿Quieren que lo trabajemos? Porque nosotras y los hombres también tienen que aprender a trabajar la energía femenina. No quiere decir que sean maricas, ni que son niñas. Porque les dijeron, no llore que usted es un macho. Y es mentira. Los hombres también lloran. Los hombres también tienen corazón. Los hombres también tienen sentimientos. Los hombres también son unos niños que están abandonados. Pero claro, como les dijeron que tenían que ser machos, ellos también tienen corazón. Y el problema es que nosotras las mujeres, con esta violencia que tenemos, los estamos acabando. Mucho cuidado. Mucho cuidado con mi hijo, que tiene 22 años. Estas mujeres están muy bravas. Y las culpables somos nosotras. Ve, qué raro. Ok. Bueno. Listo. ¿Qué más? Voy a leer. ¿Quieren que trabajemos la energía femenina y masculina? Ok. Catherine Mariela Lendos. ¿Cuánto hacía que no te veía, Catherine Mariela Lendos? Vane dice, conectar la mente con el corazón. Más ejercicios así. Me encantó el ejercicio. Ay, bravo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer práctica. Vamos a hacer a practicar lo que ya aprendimos. A practicar lo que ya sabemos. Por favor, no se les vaya a olvidar. Javier Sánchez. Hola, ¿cómo estás? Liz. El ejercicio fue maravilloso. Gladys, necesito que... Necesito... No, esa palabra no está bien usada. Me gustaría... Gladys, que practiquen esos ejercicios y los hagan parte de su vida. Yo estoy practicando mucho tomar agua. En todas partes que leo, dicen que el agua es lo mejor. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Descárguense estas 10 cosas porque, mira, yo insisto, la solución del problema es más simple que el problema. El problema es grave. La solución es simple. El problema es que te des cuenta de que necesitas hacer un cambio. El problema es que tus antepasados te permitan hacerlo. El problema es que tus abuelas te den permiso de hacerla. Ese es el verdadero problema. El problema no es la solución. La solución es simple. Toma agua. Respira profundo. Toca tierra. Toca tu corazón. Ríndete. Acepta. Ahí les dejé esas 10 cosas para que las descarguen. Váyanse a caminar. Con el ejercicio tan bello. ¡Ah! Tan hermosa. ¡Ay! Bueno, me alegra. Eli Rivas. Rives. Hola, ¿cómo estás? Rugarango. Toma, mi amiga de Veracruz. Que becable. ¿Cómo estás? Rafael Banarell. ¡Gual! Hola, ¿cómo estás? Carmen Plasencia. Hola, Carmen. Gusto saludarte. ¡Qué bien! Con el ejercicio. Vamos a hacer más ejercicios. Voy a implementar más ejercicios. Me gusta. Ok, perfecto. Listo. Severino Melo. Hola, ¿cómo estás? Dice, Vanemuriel Gómez dice, sí, la historia de mi novio es muy tesa y sí lo amo profundamente que quiero mejorar porque ha sido el hombre más paciente del mundo. Ay, sí, muchachas, por favor a los hombres no los maltraten más. O sea, las abuelas querían que nosotros nos separáramos, las abuelas querían que nosotros tomáramos el poder, las abuelas querían que nosotros aprendiéramos a valorarnos. Pero ya, ya no más, ya no más trato. Nos vamos a volver más matriarcado. Nos vamos a volver unas mujeres malas. Nos vamos a volver unas mujeres que vamos a estropear a los hombres. Y yo tengo un hijo hombre y tengo que cuidar también de mi hijo. También tengo que empezar a defenderlo. Porque la sociedad se está volcando de que la mujer es hasta golpeadora, la mujer es brava. La mujer maltrata. Entonces, mucho cuidado, por favor. Eso lo digo porque a mi hijo le pasa eso. No estoy hablando de gente en la calle, estoy hablando de mi hijo. Estoy hablando de que mi hijo, a veces, con 22 años ya ha venido rayado. Y yo, Santiago, ¿a usted qué le pasó ahí? La novia brava. La novia brava lo araña. Mucho cuidado. Mucho cuidado que nos estamos volviendo exageradamente violentas. Vamos a hablar de eso y nos las dejo. Ya terminé de leer todo. Ah, todavía Bane sigue comentando aquí. Y Bane va a leer tú y tu comentario. Yo también lo acepto. Por eso me puse esa coraza. Pero me ha servido para no dejármela montar de nadie. Pero yo entendí que debe ser inteligencia y no a la defensiva. Eso se llama inteligencia emocional, ¿ok? Vamos a ser, mujeres, inteligencia emocional. Emocional. Vamos a ser inteligentes emocionalmente. Y he terminado. Lupita me debe los comentarios. No, mentira, Lupita, que tú eres muy hermosa. Ayúdenme a compartir el video, por favor. De verdad, de verdad. Estamos haciendo un trabajo. Acepto. Me separé. Rompí con patrones. Rompí con paradigmas de acá, de este planeta. Pero tengo que retomar. Y tengo que recoger mis errores. Y tengo que darme cuenta que para dónde van mis hijas no es. Ese no es el camino correcto tampoco. Entonces, tenemos que volver al equilibrio. Y yo voy a dar el ejemplo. ¿Listo? Bueno, chao. Nos vemos mañana a las 11 y 11. Chao. Chao. Chao.